Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo Te pido que no sean todos perdidos Seguire un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Con la viento y marea Amigos, de todo lo que sea Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que faltarán tus amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, dale un abrazo Te pido que no sean todos perdidos Seguire un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo Te pido que no sean todos perdidos Seguire un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar a destino No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo Para llegar a destino No hay que soltar el timón No hay que soltar el timón Amigos, dale un abrazo No me vengas con un tango llorón No me vengas con un tango llorón Que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón Porque es muy fuerte Y segunda vez te miré Fue porque tuviste suerte Es un tango llorón Amigos, hay que seguir el camino Cualquier Peuasing